Hola, buenas tardes, aquí me lo que sí, en un nuevo vídeo de Marta is Dead, continuamos con este pedazo de juego, la verdad es que me estoy pasando súper bien, cuando estéis viendo estos vídeos, yo ya lo he terminado, lo he pasado en mi canal de Twitch, lo único que lo resubiré a mi canal de YouTube por partes, para tener un poquito de actividad en el canal, porque voy a estar un poquito inactivo, ya lo he comentado también en mi otro canal, así que bueno, lo dicho, os dejo con estas partes, no voy a grabar más intros, será la única intro que vais a ver, ya tenéis la intro de la parte 1 y la parte 2, grabo esta para la parte 3, pero para las demás partes, ya os digo que simplemente pondré una especie de intro que tengo ya para otros tipos de tips de Twitch, ya os digo, y nada gente, espero que lo disfrutéis, dadle un me gusta, que se merece todo el juego, la verdad es que se merece, ya veréis como al final os gusta, si queréis podéis ir a ver allí, y esperar a verlo por aquí, para mi es igual, pero bueno, ya os digo que el juego os va a encantar, así que nada gente, espero que lo disfrutéis, y si no me doy más, dentro vídeo. Vale, sí, ya a la izquierda. Por aquí nos deja ir, ¡ostras! Ostras, a este lo han dejado... ¡Oh Dios, por favor, no! ¡Lapu, mi querido amigo! ¡Ah, le conocía! ¡Eh, se le ha quedado algo! Se le ha puesto al cuello... Se le ha puesto al cuello... Querida Julia... ¿Te sorprende la carta que lleve tu nombre y no piense que estés muerta? Ahora todo el mundo te llama Marta, ¿no? Esté lo sabía, te conozco demasiado bien, nunca entendí a la gente como poder distinguir, ni siquiera a vuestros propios padres. Esté lo sabía, Marta ya no está, y me cuesta creerlo. ¡Oh! ¡Le haces para dar una cría, imbécil! ¡Scheice, scheice, scheice! ¡Was machen wir jetzt! ¡Sie mal, was sie um ihren Hals hat! ¡Sie ist eine von ihnen! ¡Es musste getan werden! ¡Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel! ¡Sie war die Freundin von diesem armen Kerl! ¡Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch! ¡Scheice! ¡Haz uns appauen! ¡Aba, aber sie liegt noch! ¡Sie liegt dem Sterbe! ¿Siehst du wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. ¡Wir mussten jetzt appauen, sonst sind wir auch bald tot! ¡Flipas! ¡Flipas, me he creado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué susto, mirad, eh! O sea, es que tengo los cascos a tope. Vale, ¿verdad, eh? Pensé que me moría, pero por extraño que parezca, no tenía miedo. De hecho, más bien sentí alivio. Cuando volví en mí, me encontré, me encontré de nuevo en medio de una pesadilla, cuyo premonitorio significado no entendí en aquel momento. Vale, pesadilla, eh, Marta, 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 te devuelvo, eh, tú, ojo, eh, tu, tu aspecto, Marta, te devuelvo tu aspecto. No, 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 no. ¿Ahora? Ahora... Ahora... ¿Apagaré? Vale, ahora... Veo... A través de tus ojos. ¡Ah! La he jugado, ¿eh? Ahora... Veo... Con mis propios ojos. Ahora la veo con mis ojos. ¿Esa es la dama blanca? No... Yo no quiero seguir jugando, en verdad, ¿eh? En verdad no quiero seguir jugando, me suele ir hasta el cuello. Menos mal que es de día... Y que aquí veis que tengo todo oscuras, pero... ¡Ah, es verdad! Julia, la primera hermana y Marta, la segunda. El día de la partida de Julia, se me presentaron dos gemelas imposibles de distinguir. Me preguntaron por qué estaba allí, ya que aún eran muy jóvenes. Julia tiene que venir conmigo. Exigí, pero ambas decían ser Marta. Les expliqué que el destino de Marta pronto iba a ser el mismo, que su juego sea inútil. Que su juego sea inútil. No tenía tiempo para eso, ya que tenía las manos ocupadas con la guerra. Pero no se rindieron y siguieron insistiendo. ¿Podemos seguirte juntas? No. Imposible. ¿Seguro que Marta también morirá? En tiempos de guerra no hay nada seguro. ¿Qué pasa si te acompaña la persona equivocada? Pues que habrías burlado a la muerte. Una habría muerto de forma injusta y la otra simplemente habría propuesto su destino. Debatieron un rato sobre el asunto y se abrazaron antes de que una de ellas diera un paso al frente. Fijó su mirada en mí de forma decidida y casi amenazante. Supuse que era Marta la que se estaba sacrificando, dándole así más tiempo a su hermana. Pero permanecí en silencio para no revelar el engaño fallido. Nadie le miente al rostro de la propia muerte. Así que pregunté cómo había llegado a esa decisión. Lo hemos echado a suerte con un medallón, dijo en voz alta, voz baja. Confiaron en los azales del destino. ¡Qué ingenuas! Sabían que el destino no tiene sus propias reglas, lo cual es cierto, pero también es mi aliado. El destino nunca habría permitido que me siguiera la niña equivocada. En ese caso, mi trabajo había concluido. Tenía que ser Julia. Sin embargo, en ese momento ignoraba que ese maldito medallón tenía el mismo nombre grabado en ambos lados, el de Marta. Así que mi primera suposición era cierta. Fueron demasiado listas y burlaron tanto al destino como a mí. Pero una cosa está clara. Voy a devolver el orden a las cosas. Corregiré mi ignorancia y devolveré al destino su venda de hombros. Han cabreado a la muerte, ¿eh? Vamos a quitar un poquito de luz, ¿no? ¡Ay, ay! Han burlado a la muerte, claro. Y eso no le ha gustado, no le ha sentado nada bien. A ver, que se rían de ti. Y tu trabajo, pues la verdad es que no tiene que sentar nada bien. Pero bueno. Ellas lo han conseguido porque la que se tenía que ir era Julia y no Marta. Y la que se fue es Marta y no Julia. ¿Sabéis? Entonces, bueno, pues. Yo creo que ahora va a empezar a coger un poquito más de terror el juego. O sea, hasta ahora de momento está siendo demasiado plana, yo creo, para mí. Para mi gusto. Vale. ¿Será ahora que empieza...? Lo de la foto al revés no me mola nada, ¿eh? Vale. Nuevo capítulo, el entierro. Vale. ¿Qué nos quedan? Las cartas del talón. Esto en un momento sigue aquí. Esto sigue aquí también. Tengo que encontrar las llaves. Y esto... Vístete para el funeral. Encontra la carta del apo y encuentra el bolso. Vale. Pues a ver, nos vestimos. La carta del apo, ¿dónde podía estar? No he dicho nada, ¿verdad? Vale, para el entierro nos pondremos esto, ¿no? Que es más... Que es oscuro. Rol de funeral. Vale. Y ahora... Encuentra el bolso. Vale. Y ahora ya no tengo yo ni bolso ni nada. Pues no sé dónde. Es como si algo nos hubiera salvado, ¿no? Es como si algo estuviera cuidando de nosotros, ¿no? Desde más allá, ¿no? Porque tanta suerte... No sé si se puede tener, ¿eh? Que te disparen, que no te afecte a ningún... A ninguna parte. Así como tal. Hola, 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 hola. Vale, pues ahora tendremos que... Vale. ¿Puedo salir ya de aquí? Todavía no me dejan salir. Me cuesta por aquí el bolso. No, por aquí no creo que esté el bolso. Pero tampoco me dejan salir. ¡Déjame salir! Nada. Ya, ya lo sé, pero... Ahora, ahora me dejan salir. Ahora me dejan salir. Vale, 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 vale. A ver, ¿en el baño puede estar? ¿Mi bolso? ¡Ja! ¡Uy, la primera, macho! ¡Qué suerte he tenido, eh! Vale. La carta del Apo es esta, ¿no? Querida Julia. Vale, pero si esta ya la hemos leído antes. A lo mejor la quiere leer otra vez, en modo nostalgia, porque lo han matado. Entonces. ¿Veis que si contesto? ¿Veis que si contesto? ¿Veis que si contesto? Soy Julia. ¿Qué está pasando? Que salieron en el copón Y conté a Tata todo Lo que había pasado Estaba triste por Marta Claro Pero muy contenta al mismo tiempo Ella tenía un vínculo especial conmigo Le expliqué que quería intentar encontrarme Con la dama blanca Aunque sabía que era una idea No obstante A ella no le pareció Más bien todo lo contrario Me explicó todo lo que debía hacer Si quería intentar encontrarme con ella Era bastante complicado Lo anoté todo detalladamente en mi diario ¿Quién sabe? Igual fue intentada mantenerme ocupada Mientras decidía Qué hacer conmigo y a quién avisar Nunca lo sabré porque Ese mismo día Cayó una bomba en la villa Y murió Todos murieron Si hubiéramos estado nosotros en esa casa En lugar de ella Pobre Tata Adiós Tata Te quiero Vale O sea La Tata lo sabe Igual ahora me da Alguna indicación más De dónde encontrar esas llaves Es aquí ¿verdad? Ojo Cuidado el cuervo Que me está dando muy mal rollo Y el sonidito que están poniendo Tampoco es Vale Me han Creado un clima Que me han puesto los pelos como escarpias Ahora mismo tengo los pelos como escarpias Literalmente Que no os miento Os lo prometo Antes de nada voy a ver que hay por aquí ¿Esto qué es? Comuna de San Cassiano Provincia de Florencia Certificado de defunción El registro de certificado de defunción Con esta comuna Número de 100 de manejo Parte 3 Blablabla Serie 12 Del año 1994 Que el día 16 de julio La hija del general Eric K Julia K Is dying Ha muerto No puedo quitarlo Así que os aguantáis Si lo haré conmigo Mira otro número de teléfono 6935 era la combinación de antes del APO El número Me imagino Elección Por aquí Nada interesante Ah recoge el gorrión ¿Dónde está el pajarito? ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está el pájaro? Aquí Vale Fíjate tú Qué ganas De coger el pajarito Tener que dejarlo Sería atento Porque en cualquier momento Me ha pegado un susto esto Yo me voy de aquí Que me está tomando un mal rollo Vale A ver Antes de que sigan El periódico De momento esto lo dejamos aquí Esto no hay Y avance Encuentra las llaves El número tal Vale ¿Y qué hacemos ahora? No te extraña No me sigue nada Vale ¿Dónde está el granero? ¿Qué es esto? Un vestido Está hecho el mismo tejido Del girón Que encontré Junto al lago De hecho Está rasgado Debe ser de Del de madre Dios Comencé a sospechar Que mamá podía tener Algo que ver Con el asesinato De Marta Las horas Pasaron volando Mientras reflexionaba Sobre mis Pesí 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 Y se me olvidó De compro Compto el funeral Cuando me di cuenta Que me caiga tarde Ya llevaba El ataúd Al cementerio Ella nunca me quiso Eso lo tenía claro Pero nunca hubiera pensado Que había sido ella Me costaba creerlo Pero tenía mucho sentido En el lago Debía dar por seguro Que yo era Marta Porque estaba convencida De haberme matado De verdad que la historia Diez de diez La ceremonia había terminado Y yo sentía ganas Irresistibles De tocar Amaba la música Comencé a tocar Sin pensar En las posibles Consecuencias Ya me daba igual Necesitaba sentirme Viva Volver a existir Se viene jaleíto Tú eres el padrino ¿No? ¿No? No, no era así No era así, señora No era así ¿No? Ojo, ojo el giro ahora eh Ojo ahora eh Ojo ahora que la madre Si de verdad ha sido la madre Me parece una locura este juego eh Sus palabras cortaban como cuchillos Intenté decirle que no fui yo Le enseñé las fotos que revelé Y demostraban mi inocencia Pero se enfadaba aún más Me llamó loca y entonces Comenzó a golpearme con todo lo que tenía a mano Cerré los ojos mientras la oscuridad Comenzaba a apoderarse de mi Los recuerdos volvieron a raudales No eran recuerdos de sucesos pasados Sino sentimientos Sentimientos que tenía cuando era pequeña Daban miedo Eran los miedos de una niña pequeña A pesar de lo que había sucedido Me adentré en el bosque a la mañana siguiente Para reunirme con la dama Mi padre hizo todo lo posible por consolarla Por consolarme la tarde anterior Hablame Julia Sabes que te quiero Solo quiero decir Solo quiero saber lo que pasó Aunque hayamos perdido a Marta Tu madre estaba en shock De no ser así jamás te habría hecho daño Vale Nuevo capítulo la dama Ahora sí A ver qué objetivos tenemos Haz una foto Por el camino de la izquierda Se viene chavales Se viene Probablemente el mayor grito Que haya dado yo En cualquier stream En cualquier directo Vale Un momentito Vamos a hacerlo del tarot Vamos a hacerlo del tarot A ver Ah no No se quitan las cartas A ver si por lo menos No repito cartas La rueda de la fortuna Vale El colgado Estoy acojonadísimo Y el carro Esto me recuerda Voy a lograrlo Todo cambiará al final Pero la suerte No será mi aliada Y todo será muy difícil Esto me recuerda Un poquito a de Quarry El tema de las cartas del tarot Vale Desde aquí Valdrao Tengo que acercarme un poquito más Vale Es de esto Demasiado cerca Parcialmente Enmarcado Necesito esto Y ahora No 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 Quito esto Que necesito moverme Ahora Ha valido No la he revelado Y ya está dando Mazo de mal rollo Cómo se enfocaba O sea Está abrazada Tío Está abrazada La tumba No me hace falta Ni revelarla Para saber Que Que está ahí O sea Qué mal rollo Chaval Qué mal rollo Bueno Está abrazado Él Es que no me acuerdo Cómo fue la historia Ya No te espero No teo Relo